Te odio Camila, por culpa tuya estoy aquí encerrada, eso no te lo voy a perdonar nunca. Debo de encontrar la manera de salir de esta prisión, para vengarme de esa mocosa. Cami, perdóname por no haber creído en ti. Desde la primera vez que me contaste que la maestra te castigó debí haber ido a la escuela, lo siento mucho, pero ya todo está resuelto, la policía ha arrestado a la maestra María y no volverá a maltratar a ningún niño jamás. De verdad mamá, ¿ya puedo volver a la escuela? Cami, esa mujer va a pasar el resto de sus días en la cárcel. Esta es mi oportunidad, no me puedo pasar el resto de mi vida aquí encerrada. Aprovecharé que el guardia está dormido para escapar de aquí. Nunca me imaginé que mi fuga sería demasiado fácil. Tengo que ir a la escuela para buscar la dirección.